Si no ves las noticias, ni siquiera sabrías que algo está pasando afuera. Este es uno de los mejores lugares del planeta en los que puedo estar. Especialmente en los confinamientos, porque yo siento que ustedes nos tratan tan bien, por ejemplo, para mejorar nuestro sistema inmunológico. Así que simplemente me siento muy bendecida y doy las gracias todos los días. Aunque no planeaba estar en el ashram durante el confinamiento, durante este periodo por tanto tiempo, siento que es una bendición disfrazada. El ashram, la forma en que se ha encargado del confinamiento, no solo se encarga del confinamiento, el ashram se encarga de la vida. Simplemente la precisión, la manera, Zap Guru ha planeado todo. El cuidado que han tenido para asegurarse de que todo el mundo en el ashram esté a salvo es realmente extraordinario. ¿Sabes? Siempre hay alguien que se preocupa por tu bienestar de una manera mucho más profunda de lo que puedas entender. En cuanto a la seguridad dentro de Isha, yo me he sentido increíblemente segura. Nos aseguramos de que nadie pudiera entrar o salir del centro de yoga durante el periodo de confinamiento. Sat Guru tuvo algunas reuniones con nosotros sobre la situación y nos puso a todos en alerta máxima para asegurar que esto nos llegue al centro de yoga. Empezamos a tomar muchas precauciones desde enero del 2020. Empezamos con la creación de conciencia sobre el mantenimiento de la distancia social. Siguiendo el protocolo respiratorio, entre los ashramites y los huéspedes, también se distribuyeron muchos carteles y recordatorios. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales de salud pública desde enero. Y realmente apreciaron la forma en que estamos trabajando meticulosamente para mantener la higiene. Encontraron a la gente tan energética que nadie tenía miedo o confusión ni nada. Así que estaban realmente sorprendidos. Y decían que solo es posible que Sat Guru pueda dar este tipo de orientación. Desde que comenzó el encierro, todos nosotros hemos estado pasando por exámenes médicos periódicos y se ha continuado hasta la fecha. En lo que respecta al examen médico, solo hay tres simples pasos. Cuando el individuo llega al mostrador, su temperatura es comprobada y sus detalles son registrados. Una vez que se introducen los detalles en la aplicación, se les pregunta por sus síntomas. Si no tienen ninguno de los síntomas de la lista, se les da una pulsera de salud. En caso de que alguien fuera encontrado sin una pulsera, el personal de seguridad suele pedirle que venga a la revisión médica. Así que sin examen médico no hay comida. Así es como es aquí en el Ashram. Hemos reorganizado los espacios de vida y de trabajo para mantener el distanciamiento social. El lugar para comer se ha cambiado a un área abierta para mantener el distanciamiento social. Nos pusimos en contacto con los agricultores locales alrededor del Ashram. Una vez que nos pusimos en contacto con ellos, estaban más que dispuestos a venir a ayudarnos. Entregaron sus verduras y todo en las instalaciones del Ashram. Tenemos un área separada donde las verduras, frutas, todo, lo sanitizamos y desde aquí lo llevamos a la cocina. Nuestros cebadars entran al espacio solo después de haber tomado un baño. Todos los días hacemos una revisión de temperatura obligatoria. Empiezan a cocinar después de ponerse guantes y máscaras. Lo siguiente es la comida. La comida se lleva a cabo para las personas mayores en un lugar, para los niños en otro lugar y para el resto de las personas en un lugar diferente. Siempre mantenemos tres metros de distanciamiento social. Los voluntarios ayudan recordándole a las personas al sostener anuncios. Lo mismo se ha hecho con el área de Sadhana también. Hay desinfectantes de manos disponibles en todos los recintos del Ashram. Todos los días se recibe desinfectante alrededor del Ashram. Así que el departamento de mantenimiento formó un equipo. En un día van a diferentes lugares, incluyendo nuestra área de estancia, y la oficina, y la cocina, y donde quiera que la gente se mueva. Pero todas esas áreas se han tenido en cuenta. Aparte de esto, la población de edad avanzada ha sido separada del resto de la población para protegerse a sí mismos. Como tomaron en cuenta la edad que era más vulnerable y ponerlos también separados de nosotros, fue increíblemente, me pone la piel de gallina. Así que todos los puntos de entrada y salida del centro de yoga estaban cerrados, y solo una puerta estaba operativa. Así que de esta manera podíamos mantener un control muy estricto sobre el movimiento de personas y material. Cada vehículo que entra en el centro de yoga, y cada material que entra en el centro de yoga, fue completamente desinfectado. El equipo de seguridad fue desplegado en cada punto para asegurar que se mantuviera un distanciamiento seguro y social dentro del centro de yoga. Hemos tenido la suerte de recibir instrucciones de Sadhguru para mejorar nuestra inmunidad. Junto con las prácticas que hacemos, hemos estado haciendo ciertas prácticas yogicas para mejorar la capacidad pulmonar, y procesos específicos como la aplicación de Bibuti en el cuerpo. Siento que he crecido mucho estando aquí en los últimos setenta y pico días. Todos los días he podido practicar yoga y meditación, lo que por supuesto también apoya mi inmunidad y salud. Masticamos las sogas de Neem y mantenemos su jugo en la boca durante una o dos horas. Consumimos cúrcuma y amla de forma regular. También tomamos Milaben Bukashayam dos veces al día, y bebidas herbales hechas con mezclas de algunas hierbas para mejorar nuestra inmunidad. Creo que hay un sentido concreto de responsabilidad en el ashram, un verdadero sentido de responsabilidad, reconociendo que tú eres responsable de quién eres, lo que haces y tu forma de vida. A veces siento que estoy viviendo en otro, en otro, ni siquiera país, estoy viviendo en otro planeta. Por lo tanto, cada detalle ha sido realmente pensado, planeado y llevado a cabo de manera más importante. Así que el tipo de responsabilidad que, ya sabes, la gente tiene aquí en el ashram, y solo la agilidad de organización para, ya sabes, estar por delante del juego y asegurarse de que todo esté en lo más alto, es simplemente fenomenal, me deja sin palabras. Hay una energía aquí que te mantiene a salvo en otra dimensión totalmente. Estaba como perdiendo la esperanza en la humanidad, y entonces, luego viene Sadguru. Está haciendo tanto por el mundo, y ayudando a la gente, ayudando al medio ambiente, y simplemente te da la esperanza de que hay alguien que, ya sabes, está haciendo algo bueno en el mundo. Así que tener a Sadguru aquí ha sido un gran privilegio para todos nosotros. Su presencia y su constante guía ha hecho que sea tan fácil para nosotros pasar por una situación tan desafiante, de la manera más fácil y dichosa. Estamos trabajando juntos para hacer del centro de Isha Yoga un refugio seguro y un ambiente libre de COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!